Juan Rivera compartió un video de su mamá, Doña Rosa, lanzándole una chancla luego de que la hiciera una travesura. Y es que Juan Rivera le quitó la chancla a su mamá para ponerla en la cima del árbol navideño, como si fuera estrella. Esto hizo que Doña Rosa se enfureciera y le pidiera que le bajara su chanclita, amenazando con que le iba a tirar la otra en la cabeza. Ya sabemos de qué se trata de la chancla voladora. Al menos una chancletada iba a recibir Juan si no le bajaba el par a Doña Rosa. No se sabe si Juan le hizo ese favor. Lo que sí es que fue evidente es la risa del momento que vivió con su mamá. Pues al parecer no recordaba cómo era recibir un chancletazo. Ahora sí que no hay edad para realizar la chancla voladora. Y aunque esto haya sido una travesura, a Doña Rosa también le cae. Todo se dio en la sala de la casa de Doña Rosa, que por cierto, está muy bonita y espaciosa. En el centro del espacio decidió poner su arbolito de Navidad, que decoró con esferas, luces, así como detalles en color rojo. Y un ángel en la punta del árbol, donde quedó la otra chancla. Ella dijo, a mí me vale la gente, cuando observó que Juan la estaba grabando. A lo que Juan contestó, mamá, póngase seria. Y se rió por el escándalo que estaba haciendo. Se dice que el movimiento o el acto de la chancla voladora se hacía para disciplinar a los hijos. Y lleva años poniéndose en práctica en México y en otras partes de Latinoamérica. Y así como Doña Rosa, miles de mamás mexicanas lo han hecho. ¿Tú fuiste testigo de la chancla voladora? La neta es que la mayoría sí. Y Juan Rivera no se salvó de recibir una. A pesar de la edad que tiene su mamá, o sea, no hay límite. A veces uno se lo busca. Qué bueno que ambos se llevan muy bien. Y es que las cosas entre la dinastía Rivera han estado muy complicadas. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenny no pudo más y señaló directamente a su tía Rosy. Por haber ocultado un robo dentro de la empresa de Jenny Rivera Fashion. Y ahora, el tío Juan Rivera acusa a Chiquis de no haberle pagado por la producción de una de sus canciones. Pero esto no es todo. Ahora Juan y Rosy en un podcast reavivaron las especulaciones de la relación que tuvo Chiquis con Esteban Loaiza. Y mencionaron que, supuestamente, existe un video comprometedor de Chiquis y Esteban. ¿Esto es cierto? No, pues sí. Son una familia única, hablando de los problemas y de las travesuras. Todos saben bien cómo entretenerse. ¿Qué te pareció la divertida escena de Juan Rivera y Doña Rosa? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online. ¡Muchas gracias! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!